Ay no, estoy alejado, sé por qué, por qué, aquí te puse, me recumbé Me dicen que yo no sé, y yo no sé por qué, si era el que recumbé, y lo tengo su casa No me dicen Chelito, y los recumbé, me dicen que nosotros te peorís, aquí te puse, me recumbé No me dice chelizbol, de lo rey cuando acaban Sigue dejando secar, siente gol de perecumbe ¡Me encontraron! ¡Eh! 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 Y yo sé que vas a volver Porque A ti te gusta el perecumbe ¡Ahí te vas! Y yo sé que vas a volver Porque A ti te gusta el perecumbe Me dicen que es la razón Y yo no sé por qué Será el perecumbe Y lo que vas a la razón Tú me dices chelizbol, de lo rey cuando acaban Pero me decido Cuando señores Si te gusta el perecumbe Tú me dices chelizbol, de lo rey cuando acaban Y yo sé que vas a volver ¡Sáñame! Con la luna cita Y los cita Rosa, rosa tan linda, rosa tú eres mi amor Eres toda mi vida, te quiero confiar por ti